¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Seguimos con la guía de Legion of Zelda, Breath of the Wild, y empezamos con los santuarios de la zona de la torre de Lanayru, y también hogar de la tribu de los Zora. Y bueno, empezaremos con el santuario de Ishoka, que lo encontráis justo al norte de la torre de Lanayru. El santuario estaría justo... cruzar el... nada más cruzar el río al lado del camino, en este punto. Bueno, como siempre, hay que interactuar con la consola para entrar, que se abran las puertas. Es un santuario súper sencillo, en el que solo hay que enfrentarse a un guardián 2.0. Y bueno, una vez en el interior, y tras presentarse el espíritu, digamos que custodia el santuario, que de hecho se llama Ishoka, si avanzáis un poco, enseguida se activará una pequeña cinemática, en la que veréis el guardián 2.0. Un guardián muy, muy sencillo. Yo como arma voy a usar una espada con electricidad. Bueno, si no la tiro. Como arco, yo recomiendo las flechas de hielo. Ahora, como veis, si lo congeláis, enseguida tenéis el guardián al suelo. Básicamente son dos combos y lo tendréis muerto. Muy, muy sencillo, como ya he dicho. Y bueno, pues ahora recogéis lo que hayas soltado. Hay un escudo, una espada y objetos varios para las armas ancestrales. Y bueno, ahora ya simplemente queda abrir el cofre. Perdón. Y bueno, en el interior, si no me equivoco, hay un arco. Y bueno, pues ahora ya simplemente acabar de interactuar con el altar para que nos dé el símbolo de varía. Y con esto tendremos completado el primero de los santuarios de la torre de Lanayru. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, le dejáis un like. Si tenéis alguna duda, comentario, sugerencia, lo dejáis en la caja de los comentarios. Compartid con vuestros amigos para que llegue a más gente. Y suscribíos para más. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Adiós.